Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En su séptima parada nacional, el director técnico de la Federación Colombiana Tenis nos contó de qué manera se vivió el torneo en el puerto petrolero con el objetivo de conocer promesas en este deporte donde los más niños fueron los protagonistas. Es la séptima parada que hacemos a nivel nacional. Gracias a Droguería Alemana que ha venido apoyando el tenis infantil, hemos logrado llegar a diferentes partes de Colombia y en esta oportunidad hemos llegado a Barranca donde nos han acogido bastante bien gracias al Club Miramar, a todo el comité y a los patrocinadores que se han vinculado a este gran evento para poderlo hacer posible y los mayores beneficiarios, pues los niños que están disfrutando de este grandioso evento. Este torneo se llevó a cabo en el Club Miramar de la ciudad de Barranca Bermeja donde cuenta con el apoyo de patrocinadores y empresarios reconocidos con el fin de conocer el talento de esta disciplina deportiva. Bueno, se logra gracias al convenio que ha tenido Federación Colombiana de Tenis y Droguería Alemana, empresa privada que ha querido vincularse al deporte y gracias al comité de tenis y a todas las personas que hacen parte de este club que nos abren las puertas y logramos llegar a los niños de acá, de esta sede. En cuanto al nivel de tenis, muy bueno, hemos quedado sorprendidos por el buen nivel de tenis que hay, qué bonito poder llegar acá, mirar el tenis que tienen los niños, varios futuros que tenemos del tenis en Colombia. Con gran admiración y optimismo quedaron los organizadores del torneo al encontrarse con buenas referencias y jóvenes comprometidos con el deporte.